Yair Ferreira para que se venga Keiner Pérez, escapa de uno, escapa de dos y cuando quiso escapar del tercero, era mejor tocar y la perdió. Revienta nuevamente sin ningún tipo de inconvenientes, el equipo de Durán no se va perdiendo afuera. Se irá lateral y otra vez será ofensiva por parte de Mateo Contena. Y serán encargados justamente de colocar con sus manos, se van en el corazón del área. Un equipo reitero de Central Español que ha quedado el año pasado, Sosa, Tráquea y no mucho más. Se irá lateral, reitero, por parte de, perdón, O'Neill, Tráquea se fue, justamente es uno de los ejemplos y están en el cuadro que hoy enfrenta Central Español de Durazno. Acá juegan por parte de Cantera, Cantera para Keiner, Pérez Pérez para Cantera, Cantera nuevamente para Keiner, Keiner que levanta, lo ganó sobre el punto penal, el disparo, ¡Gol! 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 De Central Español un verdadero golazo, O'Neill, que terminó definiendo prácticamente como un acróbata de circo con un disparo que no sé dónde terminó sacando para colocarla contra el paro derecho. Un gol del Circo del Sol para que Central Español en la noche se ilumine como su hermoso estadio que esté ganando uno a cero sobre Durazno. Golazo de acróbata de circo, Franco O'Neill, Central Español uno, Durazno cero. Una gran incursión por derecha de Keiner Pérez, este número siete que cada vez que agarra la pelota y encuentra espacio, se manda al ataque en Central Español, bueno, un centro que cae al primer palo y Franco O'Neill, una especie de acróbata, ejecuta un taco, conecta con la pelota, la pone contra el vertical izquierdo de Iván Cartés que se estira, que no llega y le da la victoria parcial al equipo de Central Español que le gana uno a cero a Durazno. Uno, Sport ocho noventa más, mucho más. Para jugar rápido por parte del equipo palermitano, cierra Muscarelli que engancha, lo va pisando Muscarelli, intenta jugar hacia el medio y encontrar a Jerónimo Blanco, aparece ya para aterrar la tráquea, engancha, veniano, sigue tráquea, el ex-central tocando por izquierda, jugaron para ahora, atención que aparece en Ahuel Gómez, raya de fondo, rechaza Central. Rechaza Central Español, será córner, córner para el equipo palermitano cuando se apronta una variante central, se va a ver el 16, al campo de juego. Acá va a venir el centro por parte de Durazno, lo va a buscar por arriba Facundo Cardoso. Súbalo, no vendrá la radio porque acá puede ver novedades a los 27. Durazno va por el empate, mete en el centro, demasiado pasado, el cabezazo, quedó bollando, el disparo, gol, gol, gol de Durazno, Facundo Cardoso, la pelota quedó bollando ahí, como si tuviese el río Gila, terminó clavando contra el palo izquierdo para que Durazno explote de alegría, aquí en el Palermo, para que vengan desde el centro del país, para colocar desde el centro al área la pelota en la red. En el centro del arco, Durazno, encuentra el empate, y deja el partido en igualdad con la ilusión, el equipo que preside Forlán para llevarse la victoria aquí en el Palermo. Uno a uno, Cardoso, el gol, desde allí llegaron las noticias, se está empatando Durazno. Y encuentra el empate producto de la pelota, aquí está un centro, al segundo palo, donde nadie termina despejando de Central Español, una pelota que queda bollando, y aparece el número cuatro, Cardoso, para llenarse el botín derecho, para romperle el arco a Jiménez, y de esa forma, darle el empate a Durazno. Sport 8.90 más, mucho más. Quiso buscar algo que era imposible encontrar, ahí no ve a nadie, el hombre imposible, fue el pase, lo inauguró la C, porque hasta el momento, habíamos tenido pases bastante precisos ayer y hoy. Acá va controlando por parte de Keiner Pérez, hace un rodeo, la pisa el 7, Keiner toca rápido sobre el costado izquierdo, se atraviesa Cardoso, que ha hecho un partidazo atrás, balón que cae en las manos del arquero Jiménez, tendrá la última Central Español, va a jugar Jiménez, tocó hacia el medio, última vuelta del reloj, revienta nuevamente Cardoso para ver si la puede arreglarse la ley, despejaron para cualquier lado, y se viene con la bola Durazno, y tocaron para que aparezca ley para ganarlo, ley para ganarlo, lo ganó Durazno, gol, 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 de Durazno lo ganó en la hora, Abraham Leis, lo terminó ganando en la hora, Abraham Leis, el mano a mano definió entre los caños del arquero para mandarlo a guardar, para que el equipo del centro del país termine celebrando, para que el equipo que preside Diego Forlán termine festejando, para que el técnico del español Ojalvo debute con victoria y cumpla con esa ley que dice, técnico que debuta gana, así lo gana Durazno en la hora, goles cerrados, son goles en contra para Central, y Leis corona al equipo de Durazno para que desde el G lleguen los triunfos, del equipo de Diego, está ganando Durazno, Durazno 2, Central 1, mejor dicho, lo ganó Durazno, 2 a 1. Qué final de partido, señoras y señores, por favor, lo tuvo Central Español, parecía que no quedaba más tiempo y bola, termina metiendo una pelota espectacular, rompiendo la última línea de Central Español, donde por derecha se suelta Brian Leis, pica el vacío, controla y una vez que queda mano a mano con Jiménez, ejecuta ese remate entre las piernas del guardameta, Durazno da vuelta al partido y ahora lo gana 2 a 1 sobre Central Español. Sport 8.90 más, mucho más.